¡Suscríbete! Ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. ¡Qué emocionante! Sígueme. Es fácil de encontrar, está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio, por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Olivier es buena gente, no muerde. Mmm, mira a ti sí que te mordía yo. ¿Verdad gente? Hoy me tienes solo. Hola, uno, dos, probando. ¿Qué es tu función a? Soy John, el informático. Nos conocimos antes, cuando calibraba tu ánimo. Soy una especie de, mmm, botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. Vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. Hola. Adelante. Te está esperando. Sí, sí. ¿Quién me está esperando tú? ¿Pero es eso? Mmm, morenita con gafita. Menuda oficina también tiene el tío. Bueno, si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es... Pero... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Douglas Fairbank, Sir Rolf Flynn... Y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. Ui, ui. ¿En serio? ¿Las carreteras no se queden ninja y...? Vaya noticia, tío. Repasaremos todo eso con los accionistas. Bien. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Letizia. ¡Salud! Hola, gracias por venir. Sé que no te sobra el tiempo. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. Hacerlo un galán. Tío. Bonita ciudad, ¿eh? Pasada. Bien. El principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido. Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Si fuera por mí, un sangre. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú, sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Buongiorno. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Pero nada, volvemos para el ascenso. Yo sé que son templarios, tío, pero... Sí, John, otra vez. ¿Tienes un minuto? Bien. Añadiré un punto de ruta a tu mapa. Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana sin enviarme un vídeo que me había prometido. Ya que detecto a casi todos los de tu planta, espero que puedas ayudarme. Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase. Será fácil. Pásate por su ánimo. Inicia sesión y transfere el archivo. Así de sencillo. Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también. ¿Y dónde está? Qué bueno lo dicho. Sé que son templarios, pero joder. Tienen unas instalaciones botales. Ah, sí. Encino. What the fuck? Cuando ha dicho, una amiga se ha ido de vacaciones. Es esta mesa, ¿no? Debes colarte en el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Abrete paso hasta el núcleo para que... A ver si esta está estudiando otra cosa. Madre, 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 madre. Párate. Lo ha pirateado. El archivo estará descargándose. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí, protegido por un firewall, evidentemente. 23 de diciembre, 8 y 12, unidad de recuperación de muestras. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha, lo bastante graves como para fundir los huesos, lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa. Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad. La cabeza, el cuello y el torso estaban intactos. Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos, sangre y saliva. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos, y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. No jodas, esto es lo que pasó con Desmond. Joder, tío, qué pena me da. Vale. Seleccionar, cerrar, intercomunicación... ¿Y este qué botón es, coño? Ah, Inter. Se te da mejor de lo que esperaba. Ahora baja el vestíbulo, vamos. Oye, el archivo que obtuviste, te recomiendo que no lo mires. Bueno, puedes hacerlo, pero no sería agradable. Así que, una vez entregado, olvídate de este asunto, ¿vale? Si no, te irás a la cama triste. Bueno, la mensajera te estará esperando abajo. Lleva allí un rato. Supongo que no hace falta decir que que sepas piratear los ordenadores de tus colegas no significa que debas hacerlo. Al menos no todos los días, ¿vale? Bueno, en serio, es ilegal. No seas idiota, salvo que te guste serlo. Me da a mí que el John este es un asesino. De la orden asasino. La verdad, no sé si podré seguir con esto. Este trabajo está por debajo de mi nivel. Sí, bueno, tu café es una mierda. Necesitas práctica. ¡Mira otra vez! No, no, no. Seguí la receta al pie de la letra. Es un arte, John, no una ciencia. Esta me recuerda a alguien, pero no la reconozco. Creo que es la chinita que acompañaba a Demo. Mira, mira quién está aquí. Después de todo, no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira qué hacer esperar media hora a Rebecca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial, ¿esto bastará? Te enviaremos el recibo. Hasta otra. Cuídate, John. Adiós, sí, adiós. Ah, y vete olvidándote del café gratis. Un rogante. Es genial, ¿verdad? No, no, no. Me dicen que la mensajera ya ha terminado. Genial, eres un regalo de Dios. Nah, nah, estaba exagerando. No eres un regalo de Dios. Eres una persona trabajando. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Y que lo diga. Piensa piratear unos cuantos más. A ver si recuerdo más recuerdos. A ver, mis archivos. Sigue estando ahí. Manual del empleado, notas. ¿Hay algo? Posse 4. Ah, bueno. El posse que encontré. Coño, ¿y de la planta 1 a la 14? ¿Qué coño hay? Asistencia al nivel 2, proyecto sujeto 17. ¿Cómo? Uh. Es que hay algo turbio. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Esta mesa de aquí. A ver. Vale. No está sola. No puedo piratear. Muy bien. Otra que no está sola. Esta es mi mesa. Anda, coño. Si esta es la mesa de estas. Váyatela. Ahora no hay ni una mierda de mesa vacía. Parece ser que no puedo piratear ahora. Que tengo que irme a mi mesa por cojones. Váyatela, hombre. Ahora todo el mundo está con su ánimo. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. Ya... Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir convivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Edward, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y... conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. Caroline. Caroline. ¿Qué? Despierta, Kenway. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo, con tiempo, algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños, podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. No me digas qué es lo que estoy pensando. Esto va a ser mi hogar a partir de ahora. Menudo palacete. Pero vamos a ver. ¿No habéis quedado en que te avise si encuentras algo? Entonces, ¿por qué ponéis sígueles? No estaría mal. Hemos tenido una hacienda. Hemos tenido un gremio. ¿Por qué no una isla? Hemos podido también Roma modificarla. Ya, hombre, si por aquí he venido yo. ¿Qué me estás contando? Pero no. No te pares. Toma ya. Otra de las piedras. Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Mira más allá. A que las piedras estas... Es para la mierda esta, tío. Del observatorio ese. Un resplandor. Un resplandor. No. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era un crío. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír formas. Vaya combinación. Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen una especie... Tienes talento, Eduard. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Ah, vale. Que me hagas... Vale, sí. Un mal, va. ¿Y qué? Aquí tenemos... Dos. Uno para allí, otro para aquí, otro para aquí. Muy bien. ¿Y dónde estoy yo? Ven, salí. ¡Epa! Mira, se queda rápido. Ah, ya he estado, ¿no? Mira, ya, me... Se acaba de estar conmigo. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Dukas guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Espera, espérate. ¿No? Mira, ya, pero no puedo abrir. Vaya tela. No, no, espérate. Vamos a ver. Nada. Tío. Controla. Contrólate que ya te has quedado bloqueado. Contrólate. Ve, ve lo que pasa cuando te echas a correr sin mirar. Ya me cago en todo, prima. Vaya tela, vaya tela. ¿En serio? ¿Es un tesoro y no puedo subirme a cogerlo? ¡Oh, vaya mierda! Esperaba un par de milloncitos de dolor. Dukas, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastafulgares. O una pera de la angustia. Una armadura. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Dukas. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en la Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. ¿Qué? Vale, ¿y esto ahora qué? ¿Que elija uno o qué? Gana dinero, medio. Gana dinero, medio. Gana dinero, medio. Bueno, yo creo que estaré más cerca de este, ¿no? Tortuga seca. Navasar, normal. Está guapa. La armadura templaria. Encima es una armadura templaria. No hay ni una ventana abierta para salir por fuera. No hay ni una ventana abierta para salir por fuera. Bueno, ya que durante la misión no me dejó. Ahora sí, ¿no? Ya es hora de que se sincronice esta zona, coño. Más rápido. 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 ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. Venga ya. Somos piratas, Kid. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en la sala. ¿Te diste cuenta, eh? Búscame en la latitud 20 grados y 3 minutos al borde de la costa de Yucatán. Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte. Pues nada, otra misión más completa, simple. Like favorito y comentar, como siempre. ¡Nos vemos!